saludos mi gente bienvenidos a otro episodio de radio independencia un podcast de política derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua en el programa de hoy andrés y yo conversamos con freddy marrero alfonso sobre el documental filiberto suscríbete a radio independencia en tu podcast el favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en puerto rico que lo disfruten saludos mi gente bienvenidos a otro episodio de radio independencia adriana gutiérrez acá y andrés gonzález verdecía por allá saludos mi gente bueno en el programa de hoy tenemos de invitado al creador del documental filiberto que se estará presentando durante el mes de documental que se estará presentando durante el mes de agosto y septiembre en caguas pero cuyos detalles daremos más adelante en la entrevista antes queremos hablar de otros temas importantes que ocurrieron durante el mes de julio con radio independencia y son cuáles andrés los hermanos julio fue julio fue un buen mes julio fue un buen mes yo creo que todo lo nítido es que cada cada mes ha sido mejor que el anterior hemos ido creciendo y julio vino cargado empezamos continuamos la cobertura que habíamos iniciado ya el mes antes del mundial que estuvo brutal de nuevo sí sí el episodio está buenísimo si no lo escucharon antes podrían escucharlo ahora pero para para ver los desaciertos de nuestro habíamos prometido que no íbamos a hacer más chistes de jorge pero bueno es inevitable no no después el relajo estuvo bueno entonces también a principios de julio estuvimos analizando todo el revolú del presupuesto y un poco lo queremos recalcar ahora porque incide sobre uno de los temas que vamos a discutir aquí hoy y un poco toda la dinámica que había para la aprobación del presupuesto en puerto rico que no ha terminado también cumplimos nuestro primer aniversario de independencia nuestro primer añito yo quizás que yo quisiera si nosotros si tuviéramos más budget tener como una concelita de estas de sonido como en la radio lo podemos manejar necesitamos gente corillo y recursos este pues para eso para nuestro primer año tuvimos una una de nuestras grandes entrevistas verdad una de muchas bien buenas que hemos tenido hasta ahora tuvimos a rubén berrión martínez con el agregado verdad el pequeño bono de que esa entrevista está en vídeo completa a través de youtube así que aquellos que no sólo quieran escucharla a través de su podcast o a través de youtube pueden vernos en acción en nuestro canal de youtube a los que verdad al cual les exhortamos a que se suscriban lanzamos patreon ahí te salió más bonito estuviste en el espejo practicando ya no lo voy a volver a repetir pero lo lanzamos es una forma en la que pueden hacerse patrocinadores o patrocinadores patrocinadoras de radio independencia te trabaste ahí con el lenguaje inclusivo te lo quisiste tirar y te tiraste dos veces pero nada quien quiera convertirse en patrocinador de radio independencia pues puede hacerlo a través de nuestra página radio independencia punto net ahí están las instrucciones facilita si no por ahí tiramos también un anuncio de podcast que lo pueden escuchar para que entiendan cómo va la cosa sepan las instrucciones y sepan los beneficios que puede tener que se hagan patrocinadores también lanzamos nuestra o anunciamos nuestra nueva alianza con la radio del sur que es algo que estaremos estarán viendo próximamente y verla con suerte este programa se estará transmitiendo a través de esa emisora radial con sede en venezuela dirigida a toda nuestra américa latina así que esperamos que eso verdad nos ayuda a llevar el mensaje a muchas miles de personas adicionales así que eso es algo que nos tiene bien emocionados este andré sirvió además como talento en un vídeo que si no lo han visto deberían verlo ahora mismo entrando a la página de facebook lo que debe saber sobre la independencia sobre la soberanía deportiva en qué mejor contexto que mientras se celebran los juegos centroamericanos y del caribe y algo que me dio mucha satisfacción de ese videíto además de que están en ese grupo lo que está lo que debe saber sobre la independencia están llevando un mensaje bien chévere es que salió justo luego de que políticos populares estaban haciendo alarde de la grandeza de la soberanía deportiva que supuestamente tenemos por el ELA y un poco en ese videíto aclaramos que detener cualquier soberanía y con asterisco en realidad es a pesar del ELA y no por el ELA así que eso quedó ahí súper oportuno y que quede claro que no los pueden quitar a sí mismos en cualquier momento cosas de la colonia y verdad y yo creo que ambas cosas a tono con esa situación y esa fecha sacamos un episodio el número 40 sobre los juegos centroamericanos y del caribe donde tiramos nuestras predicciones muchas de las cuales se han se han dado hasta ahora yo creo que nos ha ido mejor que en el que en el episodio de fútbol ahí va la segunda vez que le tiramos al poder en este episodio sin puyas de nadie y tuvimos ahí a javier gorbea que ahora está en uno de los programas deportivos más conocidos en puerto rico verdad sirviendo de analista de analista y qué bien por él además eso fue en el episodio 40 en el episodio 41 hablamos sobre el aniversario número 40 de los actos del cerro maravilla este el episodio quedó bien nítido y salió hay información que muchos de nosotros y nosotras no conocíamos antes así que les recomendamos que lo escuchen este y esto estos actos conmemorativos fueron particularmente especiales para nosotros porque tuvimos la más que la oportunidad el honor este de ser maestros de ceremonia allí y fue una bonita experiencia y fue un orgullo fue un orgullo y no fue no nos fue mal no tampoco de estar echando los flores a nosotros mismos pero no nos estrenamos ahí como maestros de ceremonia pasamos la prueba al menos no metimos la pata muy estrepitosamente no 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 estuvo bien estuvo bien entonces verdad un poco ese fue nuestro nuestro julio y seguimos haciendo cosas bien nítidas con su apoyo pero la semana pasada también ocurrieron cosas muy importantes que por lo menos debemos mencionar o debemos analizar antes de entrar a nuestra entrevista y ambas cosas que queremos discutir tienen que ver con el 25 de julio porque además de los actos del cerro maravilla además de conmemorar o reconocer la invasión y el la y 20 mil otras cosas que han sucedido en esa fecha en este año se realizó una vista congresional el 25 de julio sobre puerto rico particularmente sobre la autoridad energía eléctrica y un poco queremos explicar a la gente y discutir qué fue lo que sucedió y con qué propósito se realizó esa vista pues mira primero tenemos que dar en contexto de lo que ya sabemos lo que ha estado pasando con la autoridad energía eléctrica y que el gobernador firmó una ley para privatizarla pues qué pasó ahora a petición de la comisionada residente jennifer gonzález pues se dio esta vista en el este el comité de recursos naturales de la cámara de representantes federal que preside rob bishop mr bishop mr bishop para hablar sobre la situación administrativa de la corporación pública de la autoridad de energía eléctrica y un asuntito si usted se pregunta pero y por qué ante esa comisión es bien un asunto un elemento bochornoso nuestra relación política es que puerto rico responde a esa comisión de recursos naturales y qué sé yo qué 20 cosas ni siquiera hay lo que había en otros grandes imperios que el ministerio de ultramar o lo que fuera que se dedicara particularmente a los territorios a puerto rico en vez de ser tratado como ya sea como una nación como un país o como lo que sea es tratado bajo la comisión de recursos humanos y demás que es algo que no deja de mi opinión no deja chocar un fun fact medio not fun este curioso de lo que pasó en esta vista pues varias cosas una que el gobernador decidió no ir pero no tan sólo que no fue sino que escribió una carta a bishop diciéndole algunas de las razones por las que no iba y él él es lo que se queja ricardo rocío se estaba quejando de que esta vista tenía el propósito de crear alguna este legislación para federalizar a la autoridad de energía eléctrica este cosa que bishop y demás congresistas desmintieron y dicen que eso no es el propósito que no por ahí no va la cosa pero entonces ricardo rocío dijo que él no iba a ir a la vista porque no quería legitimizar que sucediera esto yo creo que también había otro congresista no sé si fue don jon en su momento que presentó una medida que parece que iba dirigida a eso dirigida a eso por lo menos lo decía así expresamente este de qué se habló de qué se discutió qué asuntos pues sobre la despolitización este de la autoridad energía eléctrica este claro hay que hablar el contexto de que cinco miembros de la junta de gobierno de la ae renunciaron y el y se fue el chanchullo este con rafael díaz granados el del peluquín mister peluquín ese es 750 el que se iba a ganar de 50 mister peluquín que como vino se fue este no me aprendí su nombre muy rápido por el rafael díaz granados este pues nada y eso en ese contexto pues que hay un revolú en la administración de la autoridad energía eléctrica que esto no nos sorprende a nosotros lo llevamos la politización dentro de la este la administración pues algo que tampoco para nosotros no es nada nuevo se habló como que las posturas obviamente de la gente que fue fue a favor de la privatización entre ellos eduardo batia que estaba por allí que ha estado en récord siempre en ese asunto siempre en récord reestructuración de la deuda este necesidad de un regulador independiente entre otras cosas a mí un poco yo verdad lo que saco de este tipo de asunto es que yo no puedo olvidar lo que un poco lo que siempre ha sido la el discurso en puerto rico y cómo ahora las cosas han cambiado tanto o sea antes hablar de que un congresista o que el congreso podría federalizar una corporación pública que creada por el gobierno de puerto rico era una cosa que los populares particularmente pero todo el mundo hubiera hecho imposible eso es un asunto de puerto rico y eso es creado por la ley puertorriqueña de que están hablando bla 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 la soberanía bla 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 y ahora ya todo el mundo sobrepasamos ese escollo y esa discusión y ahora expresamente se está hablando de la posibilidad de que el congreso de las estaciones el gobierno federal haga directamente no a través de presión ni nada ni a través de los funcionarios puertorriqueños sino directamente lo que le dé la gana con la con la autoridad pero vean aquí pero la estadidad no implicaría eso no bueno no o sea ciertamente un estado no ese tipo de control el gobierno federal no podría ejercerlo como un estado o sea no y cierta por eso son son facultades que solamente puede ejercer el congreso sobre un territorio sobre un territorio que por eso mano yo no verdad no lo supero yo toda mi vida escuchando otros discursos y otra cosa y por eso hay que machacarlo para que la gente entienda el nivel de la falta de poderes políticos que nosotros tenemos que hasta lo que nosotros supuestamente legislamos nos guste o no los funcionarios que la gente elige aquí todo está sujeto a revisión lo más mínimo a que el congreso literalmente le dé la gana de apagarlo y eso es lo que se está discutiendo pero también el 25 de julio hubo una vista en el tribunal federal super importante y verdad un poco lo que se discutió ese día frente a la jueza Laura Taylor Swain es parte de la demanda que como ya discutimos a cabalidad en unos episodios previos el gobierno de Puerto Rico presentó contra la Junta de Supervisión Fiscal por la aprobación del presupuesto aquí le dimos duro a eso en el episodio 38 y un poco pues ahí se dilucidaron las controversias de hasta dónde llegan los poderes de la Junta de si esas un poco el gobierno las llama recomendaciones en torno al presupuesto son realmente recomendaciones o que el gobierno básicamente tiene que cumplir con ellas como de lugar el gobierno alega que en efecto la Junta al insistir y incluso escribirle por ejemplo a Georgina Barro y a otros funcionarios amenazándole de las repercusiones de no cumplir con ese presupuesto y esas condiciones que ella estaba imponiendo porque en todo eso se excedió la Junta dice que no en gran medida porque de lo contrario el poder que ciertamente les da promesa y que no está verdad que nadie cuestiona directamente me refiero al poder de aprobar presupuestos y certificar planes fiscales pues entonces un poco sería letra muerta si fueran meras recomendaciones que el gobierno puede ignorar y un poco eso digamos que es la gran controversia pero la jueza pues al día de hoy en que estamos grabando se reservó el fallo en gran medida en cualquier momento la jueza Laura Taylor Swain no perdemos de perspectiva un tribunal federal en Puerto Rico pues va a decidir en última instancia cuál de los dos presupuestos es el que entra en vigor la cosa se complica mucho más porque aquí hay amigos curia hay personas que entraron a dar su opinión que no son partes propiamente hay un montón de personas y partes con interés acreedores de distinta naturaleza de los general obligations lo que llaman los famosos GOs está COFINA por un lado entonces todos están argumentando que la entrada en vigor de cierto presupuesto puede afectar otras cosas que se han pactado o ciertos acuerdos a que se ha llegado con respecto al pago o la renegociación de la deuda particularmente se está hablando de que podría afectar los acuerdos que se llegaron con respecto a COFINA y el uso del IBU para el pago de parte de esa deuda o sea que ciertamente es una situación bien compleja que todavía no se ha dilucidado y lo importante es que al día de hoy semanas después, más de un mes de que venciera la sesión ordinaria y que Puerto Rico aprobara un presupuesto y la Junta de Control Fiscal certificara otro no sabemos cuál es el presupuesto de Puerto Rico increíble pues NITIO, yo creo que con eso estamos pasamos al invitado que lo hemos hecho esperar bastante seguro que sí ok tenemos a nuestro cuarto invitado documentalista del programa el primero fue Ricardo Olivero en el episodio 2 que lo pueden escuchar si no lo han escuchado estuvo bien bueno y bregó bien y ahí grabamos con otro micrófono el sonido de la audiencia no era el mejor era el principio, imagínate el episodio 2 y falló algo ahí pero bregó súper bien y el New York and Basket, al que no lo ha visto y la que no lo ha visto tienen que verlo le preguntamos al invitado también que ha sido un éxito brutal aunque estamos aquí para hablar de otra cosa pero tiramos eso pero claro, hay que tirarla entonces estuvimos en el episodio 17 a Tito Román y a Diego de la Tejera en el episodio 29 este, ahora tenemos a Freddy Marrero Alfonso bienvenido Freddy, gracias por aceptar nuestra invitación gracias a ustedes por la invitación Freddy Marrero, me corriges la biografía si me equivoco es director y productor de cine estudió sociología en la UPR y luego cursó estudios graduados y posgraduados en la City University of New York y luego se movió un poquito de la sociología aunque ni tanto porque sus proyectos tienen bastante temas sociales históricos del contenido pero se movió a la cinematografía a estudiar producción en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba ha tenido varios proyectos entre ellos como mencionamos New York and Basket y se estrenó con Al Jurilla en 2002 sobre el conflicto en Palestina pero lo tenemos en este programa de invitado para que nos hable entre otras cosas pero principalmente sobre su más reciente producción Filiberto que ya estrenó el año pasado en Mayagüez y que va a presentarse nuevamente en las salas del ¿qué es Cine? C3TEC, el Centro de Ciencia y Tecnología en Caguas en Caguas a finales de agosto y en septiembre bienvenido ahora sí oficialmente Freddy y gracias por estar aquí con nosotros primero ¿verdad? muchos de nosotros recordamos el 23 de septiembre de 2005 un día muy, un día que muchos de nosotros no se nos va a olvidar es un grito de ladre es el día en que fue asesinado Filiberto un poco antes de entrar al documental pues Filiberto Ojeda es quizá, quizá no, vamos a hablar más adelante pero el líder del ejército popular boricua, los macheteros quizá la organización que muchas personas asocian como la más, quizá la más fuerte, la más activa en la que la gente piensa cuando pensamos en movimientos clandestinos o movimientos armados en la lucha independentista puertorriqueña yo recuerdo cuando escuché la noticia cuando estaba tratando de, escuchándola por la radio y las expresiones cuando, mientras sucedía, pasó un periodo muy largo mientras sucedían los eventos allí cuando se fue la luz yo estaba hablando ahorita antes de que llegara Freddy a ver si nos recordábamos de ese día yo no recuerdo si era un día de semana fue un día de semana Freddy fue un viernes fue un viernes, yo creo que yo estaba en la escuela superior en 11 y escuchamos la noticia y recuerdo después que cuando salió la canción de Calle 13 la gente las tenía por ahí en los iPods iPods acabó de salir iPods acabó de salir y todo el mundo estaba diantre ¿qué está pasando aquí? pues Freddy, ¿qué puedes decirnos de ese día? ¿y cómo ha sido todo este proceso de investigación a raíz de ese evento? sí, es increíble que haya pasado ya tanto tiempo, ¿verdad? porque muchas personas lo recuerdan así vividamente, como ustedes dicen ¿dónde estaba uno ese día? es como cuando en Estados Unidos la gente decía ¿dónde estaba yo cuando mataron a Kennedy? todo el mundo aquí tiene como una historia de dónde estaba cuando recibió la noticia y qué hizo luego porque hubo varias movilizaciones ese día realmente fue el que catapultó que se pudiera hacer este documental porque fue la reverberación que causó la muerte de ese momento anunciándolo por radio en las manifestaciones y todo eso fue como que muy intenso ese fin de semana el cuerpo llega a San Juan y ya nosotros grabamos los primeros fotogramas del documental del cuerpo llegando a Ciencias Forense y ahí seguimos con el Ateneo luego el Ateneo se hacía pequeño para la cantidad de personas que iba entonces, colegio de abogados y todo eso lo comenzamos a grabar pero sin saber de que íbamos a hacer un documental era más como pura intuición o de que sabemos que era algo valioso, memorable pero luego empezamos a estudiar quién fue este hombre porque yo conocía como la leyenda, el mito de que él estaba metido en los campos de Puerto Rico y lo estaban buscando pero no sabía tanto su trasfondo y a raíz de eso fue que pude investigar entonces, pues sí, yo recuerdo este día también porque realmente me marcó porque después de ese día yo dediqué hasta el día de hoy 13 años que han pasado 13 gritos del Ares y estudiando Filiberto y ahora trabajando en el lanzamiento del documental definitivamente es un día que también cambió mi vida hermano, yo creo que se sentía este sentido de incapacidad, de qué hacemos, de impotencia yo recuerdo que pues yo me fui a piquetear ya estaba oscuro frente al Irán Beatron yo creo que ahí hubo una reunión y luego recuerdo vívidamente todas las marchas en la IUPI cuando se paralizó, verdad, a raíz del evento y también ir al colegio de abogados con la bandera de la respuesta bien grandota y recuerdo la bandera americana en el piso y todas, bueno, y todos esos eventos repercuten hermano, de tantas formas Julio Fontanet era el presidente del colegio para ese entonces y yo recuerdo, verdad, y todavía mucha gente le atribuye muchas de las cosas que le han pasado al colegio posteriormente a decisiones como esas así que quién sabe pero todas esas son cosas que hermano y a mí individualmente hemos marcado no se me olviden y una pregunta, Freddy ¿ya tú habías ido a estudiar producción en la escuela de Cuba? sí, yo había estudiado del 2003 al 2005 precisamente había regresado a Puerto Rico del estudio en ese verano llevaba unos pocos meses acá ok, y entonces ¿cuánto...? primero ustedes grabaron como estabas mencionando este ahorita, verdad por intuición porque pensaron contra, esto es un material valioso pues vamos a aprovechar y vamos a grabarlo pero ¿en qué momento decidieron convertirlo en un proyecto formal? yo creo que ya al mes siguiente ya había como un bosquejo de una propuesta de producción o sea que rápidamente fuimos intuyendo de que hacía falta contar esta historia que había un vacío porque no se había contado y sí nos movimos bastante rápido a un periodo de investigación a investigar un poco contactar los hermanos contactar la familia y hacer como un poco un cronograma de su vida en general para poder a partir de ahí pues buscar a quienes queríamos investigar y entrevistar y de qué forma para movernos a buscar hacer un plan de levantamiento de fondos en base a un presupuesto y ese guión durante todo ese proceso ¿cambió? o sea inicialmente ustedes tienen otra idea y luego resultó otra cosa o más o menos desde el principio tuvieron claro cuál iba a ser el resultado todo cambió en muchos momentos porque imagínate un proyecto que dura básicamente empezó en el 2005 y lo terminé cuando estaba pasando Irma por acá en septiembre del año pasado entonces sí el guión cambió hubo varios cambios yo creo que para darte así información interesante de cómo de estos cambios por ejemplo un cambio tiene que ver con que cuando finalmente nosotros nos sentamos a editar que yo armo un equipo que es para finalizar después de tantos obstáculos que habíamos tenido que es Tito Román en la edición Ray Figueroa como guionista y Diego de la Tejera como como asesor o sea que he colaborado con todos los campos que han pasado por ahí y de hecho perdón la verdad que interrumpa y también la escuela de cine de Cuba hay como un hilo conductor porque todos de alguna manera han estado vinculados a esa escuela si no me equivoco sí sí y entonces pues cuando eso pasa ya ocurre promesa entonces nos permite por lo menos tomar una decisión de vamos a contar esta historia pero tratando de hacerla que sea relevante al día de hoy o sea siempre la mirada del pasado es desde un presente entonces promesa nos permitió de alguna forma utilizar lo que pasó en ese entonces y ponerlo en este contexto de alguna forma exacto que si lo hubiese hecho cinco años atrás pues no tenía eso hubiese sido obviamente hay una crítica al colonialismo de parte de Filiberto pero yo creo que lo que ha sucedido pues de Sánchez Valle promesa todas estas cosas que han venido sucediendo para acá todo lo que ha sucedido con María pues realmente el colonialismo está en como que en sus peores momentos y eso nos permitió usar eso también para buscar cómo hilar esta vida y este pensamiento con una realidad y otra cosa pues que que tuvo un cambio alrededor de los años en el guión que también fue en el último momento es que tuve que tomar la decisión de dejar fuera periodos súper importantes y cosas súper importantes de la vida de Filiberto del arco de vida y muerte de un ser humano porque nos dimos cuenta de que lo que teníamos diagramado como en ese guión de edición que empecé a trabajar Tito Ray Diego y yo tenía un arco más amplio que pudiera ser una película de tres horas y y realmente es interesante pero decidir dejar fuera unas cosas y contar la vida con unos aspectos y dejando fuera otros eso pasa pues en todas las películas casi siempre y es difícil supongo tiene que ser algo es difícil pero una vez tú tomas la decisión te sientes confiado pues ya era como mira la película cierra aquí si quiero seguir contando cosas va a ser como que estirar el chicle y va a ser detrimental a la experiencia de la audiencia siempre es mejor yo creo que la gente se quede con ganas de un poquito que sigan y buscan otras fuentes y verdad nosotros no hemos tenido al menos yo no he tenido la oportunidad de ver el documental espero que puedan verlo seguro ya ayer estaba buscando desde ayer estaba buscando taquillas voy a ir a verlo cuando se presenten caguas pero que la gente que podemos esperar el documental o sea es una historia de la vida de Filiberto o es más de su pues mira si es de la vida y yo creo que es bueno para que es biográfica más que o es estrictamente es más biográfica es más biográfica de su vida política es una biografía de su vida política que subraya su su aspecto de un profesional de la música que no es algo que yo descubrí eso está toda la historiografía ahí escrita pero se pudo plasmar y se pudo plasmar audiovisualmente usando música también para presentar la vida de un músico o sea que va a haber la vida de un músico digo esto de la vida porque lamentablemente unas cosas que de fuera es la muerte en un aspecto que quizás las personas no vayan con la expectativa de que esto va a ser un expose de que voy a descubrir cómo mataron a Filiberto cómo fue la muerte quién fue el que lo mató si Aníbal mandó a apagar la luz en plan bonito todas esas cosas son interesantes y son de esas cosas que yo las tengo casi 85% grabadas y tengo expectativa de algún otro momento en mi vida poder contar ese otro arco hay otras cosas y ahí incluía eso pero preferí contar la historia de la vida y la parte de la muerte no es una exploración a fondo de una cena forense por ejemplo para que la gente tenga esa expectativa yo creo que es justo decirlo brutal entonces en cuanto a la preparación del documento esta pregunta también se la hicimos a Ricardo en New York and Basket pero ¿qué ayudas o trabas recibieron por parte del gobierno al realizar este documental? y en gran medida la pregunta viene porque sabemos que existía un fondo ¿verdad? del que se nutrieron algunos documentales que han rendido mucho fruto y que han sido de alta calidad 1950 si no me equivoco se benefició de él el de Carlos Weber también y por eso en parte la pregunta pues mira ese es un tema para este documento un poco espino si podíamos hablar la media hora entera de ahí te lo voy a dar de la forma más resumida posible nosotros recibimos un fondo de parte de la corporación de lo que se llama la corporación de cine en ese momento se llamaba así y cuando ya era el momento de de firmar para recibir los fondos se nos retiró por aludiendo que era una película político-partidista eso implicó que nosotros tuvimos que demandar a la corporación de cine y al gobierno y tal y pues nada o sea que ahí yo creo que te expongo todo nosotros realmente luego hubo este documental por lo largo de tiempo que he estado ha estado como en cuatro direcciones diferentes de esa corporación que luego se llama el programa de cine y realmente hubo un momento muy difícil como este que te estoy contando porque ya nosotros teníamos una representación de que ese dinero estaba y con esa representación conseguimos dinero de nuestros coproductores en Venezuela y del programa Ibermedia y luego pues quedamos como pues como una entidad sin palabras sin compromiso porque de momento dijimos el dinero de nuestro país no lo tenemos entonces fue una parte que pues que atrasó el documental por lo menos cinco años y al final de cuentas pues hubo una negociación para nosotros terminar la la demanda y recibimos un dinero mucho menor pero nada gracias a la recomendación de de mis abogados Fermín Raiza y Rafael Rodríguez pues cursamos esta estrategia de de simplemente movernos para poder usar ese dinero para terminar la película y tener una apuesta muy grande que era que yo sabía que el dinero no daba para terminar la película y ahí había hecho un crowdfunding no quería volver a hacer más crowdfunding vi una campaña de Indiegogo habíamos hecho ya la campaña de Indiegogo entonces apostamos a ganar un premio de postproducción y finalmente en diciembre del 2016 fuimos al festival de La Habana en Cuba y lo ganamos y eso fue casi un milagro que nos permitió terminar definitivamente el fondo cinematográfico es un fondo muy importante para que se hagan estos proyectos como 1950 como New York y Campas como Filiberto para mencionar uno de los que ha estado más reciente en los cines o el de Beber como tú mencionas lamentablemente pues sabemos la situación que está ocurriendo en el país que no es único al cine en todas las artes son las primeras cosas que cortan y ese fondo ahora mismo no ha bajado dinero ni convocatoria nueva la dirección del programa de cine actual está promoviendo unas nuevas alternativas hay que ver cómo se desarrollan pero realmente pues estamos viendo unos documentales que es a veces cuando tuve la luz de una estrella que la estrella se apagó o sea que estamos viendo los fondos que hubo los resultados de eso ahora queda solamente el de Fefel Barona que lo está haciendo Eyer y Osorio que parte de ese fondo pero luego de eso por lo menos con fondos del Estado que no sea la ley de créditos contributivos pues no está pasando nada eso no significa que no esté si yo no se acabo documentales pero no bajo esta figura no bajo esta figura de apoyo estatal por ejemplo ayer que estuvimos pues en Maravilla pues pudimos ver que se está haciendo un documental sobre Maravilla pues están estudiando los fondos de otra forma porque entiendo que ellos ahora mismo no tienen una convocatoria a la cual presentarse presentar su propuesta para recibir fondos y lamentablemente el cine es bien costoso o sea es como horrible es como horrible son presupuestos que están sobre los 200 mil todos en Puerto Rico y pues y luego tienes si lo quieres llevar a las salas de cine tradicionales o comerciales tiene el problema del monopolio de Caribbean Cinemas que se queda con una taja grande de la venta invertiste en la película tienes que buscar entonces otro financiamiento otro presupuesto para llevarlo al cine porque te cuesta entonces sí pero nada yo por lo menos estoy contento de las películas que se están viendo pero ciertamente estoy un poco preocupado de lo que va a estar pasando dentro de tres años de que quizás esta camada de películas pues no pueda ser sucedida que esto que es lo que se esperaría ¿verdad? uno ha visto tanta buena producción recientemente y no buenas producciones solamente sino que han han tenido una acogida bastante buena del público se han presentado han tenido se han estado presentando semanas bastante largas New York and Basque es un ejemplo y en 1900 también la insurrección estuvo hasta el otro día presentándose en Fine Arts y uno esperaría todo lo contrario no dice contra tanta buena producción que le ha ido también en las salas de cine esperaríamos que crezcan y se tripliquen pero pues nos preocupa entonces como dices por el financiamiento definitivamente es complicado porque es un tema complejo por la recuperación el estado no tiene necesariamente todos los fondos para dar y las salas de cine no te recuperan por lo que tú has dicho realmente la asociación de documentalistas pues siempre está trabajando de buscar alternativas y vemos como el esfuerzo de maravilla por mencionar uno pues significa que todavía hay gente que va a hacer esfuerzo pero sí por eso es bueno que la gente disfrute de estos proyectos y los recomienda a las personas y aproveche cuando están en cine porque realmente es una oferta de tiempo muy limitada donde pueden ir a ver 1950 o donde van a poder ir a ver Filiberto en Pantadas Grandes o New York and Basque que la vamos a ver presenta porque luego no están ahí y la persona siempre no escribe en Facebook cuándo la podemos ver cuándo la podemos ver y pues ya entonces es complicado ver esta película perdón algo que no me quedó claro ¿hay fecha para su exposición su exhibición en salas de Caribbean Cinema eso o eso todavía no está eso va pronto ahora mismo ahora mismo estoy concentrado en la fecha de Caguas pero si eso va pronto antes que termine el año o sea que que queremos ir a salas de cine seguramente una salida limitada con salida limitada me refiero a 1950 que ustedes saben que he estado mucho tiempo en cine pero por ejemplo las personas de Mayagüez y Ponce si quieren ver 1950 tienen que dejar a un viaje para San Juan y creo que New York incluso volvió si no me equivoco estuvo un tiempo también en 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 finals sí y vamos a estar en Caguas que que sí es complicado porque cada pantalla cuesta y ahora Filiberto pues estamos haciendo esto como una premiere en el sentido de que no yo organizo junto con ese el evento y eso me permite de que además de proyectar la película cada tanda va a ser diferente porque es como una experiencia que la gente va a recordar eso te queríamos preguntar porque verdad en el proceso de comprar las taquillas buscar las taquillas para comprarlas pues vamos a aprovechar el momento de una vez para decirle oficialmente y verdad nos corrige en el Cineteatro C3T sí el Centro Caribeño de Ciencia y Tecnología en Caguas jueves 30 y viernes 31 de agosto ambas funciones en esa fecha van a ser a las 7 de la noche y sábado 1 hay dos funciones a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche el domingo 2 a 2 de septiembre a las 4 de la tarde y entonces como nos estabas diciendo nos aclaras en cada función va a contar con la presencia de diferentes invitados sí bueno primero que nada la función se basa en la proyección de la película que realmente es el centro se va a ver la proyección de la película pero van a haber unas presentaciones muy cortas muy ¿verdad? no vamos a extendernos porque es un poco desagradable empezar a hablar mucho cuando las personas quieren ver una película sino no en un foro no no pero por ejemplo el 31 que es viernes pues la doctora Everine Vélez del centro de estudio avanzado que ella se ha especializado mucho en trabajos de este tipo ella trabajó la tesis de Lucila sobre Alascal dirigió la tesis de Álvaro Rivera sobre Filiberto o sea que una historiadora especializada un poco en la historia política de Puerto Rico del siglo XX ella va a dar una breve introducción Diego La Tejera va a estar el sábado primero a las 7 de la noche Jerry Medina me va a ayudar a presentar el 4PM son pequeñas partes de invitados que participaron en la película tras bastidores porque Jerry hizo la música Diego fue asesor de guion Evelyn la vio para hacer un análisis histórico para validar ¿verdad? de que la parte historiográfica está correcta y así cada una va a tener su experiencia diferente por lo tanto es un para que las personas tengan algo memorable si dependiendo de los tiempos también yo voy a estar ahí no sé si voy a tener un Q&A formal al frente porque esa logística ahora mismo no la sé si voy a tener un moderador y tal yo realmente opero como pues muy yo soy como una propia unidad con esta persona y no tengo mucho ahora mismo mucho equipo todo el mundo está como en muchas cosas pero voy a estar ahí disponible pues para saludar a la persona a hablar con ellos y quizás en alguno de estos eventos pueda colar un Q&A no lo tengo claro pero cualquier día es bueno cualquier día va a ser una experiencia memorable el 30 de agosto para los que no lo saben es una fecha de por sí ya emblemática porque va a ser hace 33 años ese día que Filiberto se defiende de forma armada a la invasión de su casa en Luquillo por parte del FBI entonces no es poca las veces o sea realmente son muy pocas o quizás la única vez que alguien se abata tiros con el FBI y sale vivo que ese fue el 30 de agosto que fue llamado por algunos historiadores en Puerto Rico la segunda invasión militar norteamericana porque hubo un movimiento grandísimo de oficiales federales para propiciar arrestos y allanamientos ese día eso fue el 30 de agosto del año eso fue el del 85 entonces pues la fecha también tiene ese sentido emblemático porque a raíz de ese día pues que hayan arrestado 13 personas en Puerto Rico se allanan 30 lugares en Puerto Rico y a partir de ese día pues Filiberto es apresado y a partir de ese día también pues Víctor Manuel Gerena pasa a ser de los más buscados del FBI cualquier persona que esté ahí en el internet busca FBI Most Wanted y todavía el día de hoy el primero que aparece es Víctor Manuel Gerena buscado desde ese día entonces pues un día con mucha carga emotiva y pues todos los días van a ser una experiencia que acompañe la película ya cuando la película esté propiamente en los cines caribían pues ya es la película solita en este caso es la última oportunidad de tener un compartir con un poco más íntimo sí y poder conversar intercambiar opiniones o contactos que siempre surgen interesantes personas con testimonio y tal en estos eventos ya luego pues la película estará sola y yo no estaré con ella esa experiencia es bien nítida nosotros recientemente vimos cuentas pendientes donde estuvo allí precisamente Carlos Weber y fue bien chévere la introducción que él dio y después verlo allí como debe ser un sentimiento bien nítido y bien cool para un creador como ustedes alguien que le ha metido mucho empeño y dedicación a un proyecto sea cual sea y se lo ha puesto en función y la reacción de la gente es bien nítido entonces Freddy nosotros que no somos cineastas ni estamos en ese mundo ¿qué diferencia hay o cuál te gusta más entre la función de digamos productor versus director porque yo creo que nosotros pensamos en el director como en las películas el tipo ahí que haz esto haz lo otro y el productor ciertamente tiene otro rol que a lo mejor no entendemos bien ¿cuál ha sido tu experiencia y en qué consiste cada una? pues mira yo soy más productor que director es lo que tengo como formación pero también por la sociología y mi amor al documental pues sí me considero también soy un director de documental sí lo que no me atrevería es dirigir ficción a eso le tengo le tengo miedo ¿por qué? porque es que como cada cual tiene su especialidad en la vida y las cosas que le gustan es lo tuyo tener actores y dirigir actores no es algo que yo estoy formado y yo respeto lo que son las formaciones de que quizás si yo tomara unos cursos y explorara más eso pero no ven llegar al cine hay muchas formas de llegar hay gente que llega por la plástica y por lo visual hay personas que llegan más por el teatro ¿y así en qué consiste el trabajo de un productor? bueno el productor ve el proyecto de principio a fin y el trabajo de él nunca termina con una película realmente no termina porque por ejemplo si tú estás viendo ahora que sé yo que dicen que es el aniversario número 20 de no sé Clockwork Orange por decir algo todavía hay un productor que está vendiendo el DVD del aniversario 20 o si lo ves en el cine a veces en los aviones tú ves que ahora como los aviones ahora tienen mucho como un pequeño Netflix siempre tienen películas viejas pues hay un productor que vendió esa película vieja y que se está encargando de todavía velar por ese patrimonio además de la cuestión entonces de la creación per se o de la dirección del no sé cómo decirlo del producto final también hay un elemento mucho más administrativo de sí hay todo un elemento legal administrativo y comercial entonces junta la parte comercial bien fuerte la parte industrial y la parte artística porque el productor tampoco está desligado de la parte artística el productor también tiene pues una injerencia artística y creativa pero desde un posicionamiento diferente del director que realmente pues ya toma decisiones más concretas sobre dónde va una cámara qué ángulo tiene las duraciones de un plano eso son cosas que ya iría con un director y a veces en el caso del documental pues los productores también van ayudando a que se encuentre la historia general pero ya el director se encarga de darle su firma por decir su forma de contar esa historia entonces son los dos interesantes y hay muchas figuras de directores productores eso ocurre mucho directores productores escritores también otra figura que ocurre en este caso pues yo soy co-guionista con este grupo de Tito, Román y Ray Figueroa a mí me gustan las dos a mí me gustan las dos dirigir documentales es algo fantástico me encanta y pues también me gusta producir documentales y puedo producir otras cosas pero como dije dirigir ficción prefiero yo estar de productor para alguien que diría ficción y servirle de apoyo pero en ese caso pues no me siento que me he desarrollado en la dirección de actores pues nosotros siempre tiramos ahí unos bonitos te quería preguntar si tuviera todo el dinero el tiempo y el equipo del trabajo del mundo ¿qué producción te gustaría crear que tuviera que ver con la historia puertorriqueña con alguna figura histórica a lo mejor la tiene y no quiere tirarla ahora si tuviera todo el dinero ¿qué producciones o qué temas históricos sociales en Puerto Rico tú crees que deberían contarse a través del cine? mira aunque no no tú vengas todo el dinero si tú vengas un poco y un poco de esfuerzo te lo exagero para que te me gustaría hacer la segunda parte de Filiberto que ya tiene un título que se llama El forajido porque es como ya un asunto pendiente y ya hay mucho material rodado y muchas personas que me dieron su testimonio me gusta mucho esto de los temas como de biográficos documental me pudiese hacer una serie medio enciclopédica como con diferentes personas porque Puerto Rico tiene tantas y tantas historias que son contables y fantásticas nosotros a cada rato nos vamos aquí en un viaje tanto que contar que no se ha contado tú te imaginas si pudiéramos hacer ayer estábamos allá en el Cerro Maravilla y decíamos una película sobre lo que pasó aquí estaría brutal yo y yo bueno de verdad que yo lo respeto esta camada de verdad ustedes de cineasta y lo que están haciendo porque no solo me fascina el tema y es algo la contribución social pero además han sido han sido calidad porque es verdad que en ocasiones a veces vemos el panfleto y vemos las cosas de una manera que no es que no es sexy que no es digerible pero lo que se ha contado y como se ha hecho recientemente y verdad que pena siempre usar el ejemplo pero es que creo que New York and Basker lo puso bien arriba y tú estuviste involucrado ahí y qué bien qué chévere qué interesante y que uno pueda ir a verlo la gente que conoce esos temas un poquito y gente que no hay disfrutarlo igualmente creo que es importante es un trabajo hecho por toda esa camada que tú mencionas son profesionales son gente y que tienen pasión y buscan de la forma de comunicar un mensaje de una forma elegante o entretenida pero que también pues te enganche y sí definitivamente hay mucho talento y muchas historias que contar ahora con María por ejemplo pienso que también nosotros los cineastas estamos un poco por lo menos yo no estoy en la capacidad ahora mismo de financiamiento ni tal de poder hacer algo porque estoy como que luchando también por el golpe yo me fui a Miami a dar clase porque estaba prácticamente desempleado regresé estoy trabajando con esto a veces guío Uber en horas libres o sea eso te iba a preguntar si lo acabo de añadir si uno puede vivir de esto en Puerto Rico mano porque a mí por ejemplo a mí me encanta este podcast a mí me encanta hacer muchas cosas pero el fucking sistema económico y las realidades que se imponen sobre uno familiares de otra índole pues en este mundo te impiden hacer lo que uno quisiera hacer todo el tiempo para mí me dicen cuando a mí me dicen que como que me presentan como cineasta yo como que me pongo incómodo y le digo no yo no soy cineasta yo he tenido la oportunidad de poder hacer películas y me gusta pero para mí un cineasta es alguien que vive del cine yo no vivo del cine me gustaría ser un cineasta yo aspiraría a ser un cineasta pero la realidad es que es difícil en Puerto Rico poder vivir por menos de este tipo de proyectos documentales o incluso ficciones películas películas no importa si sean documentales o ficción pero que sean sociales y comprometidas es un poco difícil por ejemplo Diego La Tejera que estuvo acá estaré tratando de levantar hace años flotar a solas y Diego La Tejera tiene como que muchas más estandarte trayectoria que yo y que a Diego La Tejera se le haga difícil que a Jacobo se le haga difícil ahora mismo levantar una película pues con eso te lo dejo porque ahí te lo digo todo sí y los que no conozcan la historia de Diego La Tejera pues pueden dar para atrás a uno de los episodios de nosotros que es tremendo tipo y no chacho tiene cuentos que contar si dan como para 10 episodios más el episodio 29 mi gente si quieren escuchar aparte de la asignatura pendiente que tienes con esta segunda parte de Filiberto ¿hay algo que esté algún proyecto que se esté cocinando por ahí o estás metiéndole de lleno todavía a New York y a Filiberto? estoy trabajando de coproductor con con Benny Matías que es una reconocida productora de New York y ella está trabajando su documental Coquito sobre la bebida el Coquito y entonces pues me asustó si no al otro sí porque a veces yo estoy haciendo un documental sobre Coquito y piensan que es como un presidario corrupto sí sí entonces pues estoy ayudándola para Coquito el bueno aclaración sí sí para el componente de Puerto Rico la coproducción desde acá porque Coquito hace un concurso de Coquito en Nueva York y ella empezó por ahí grabando de quién hace el mejor Coquito y hacen competencia de quién lo hace mejor en Queens quién lo hace mejor en Manhattan después tienen verdad pero ella está añadiendo el componente también de acá de Puerto Rico y estoy ayudándola con eso y pero sí por lo pronto también pues estoy un poco en pausa por lo que hablamos no hay mucho financiamiento en la calle así que estoy en la pues en la fase de difusión y lanzamiento de ambas que todavía en New York le queda de hecho en septiembre 6 al 9 la vamos a mostrar también en Caguas ya saben gente a la que no la han visto esa sí que es la última porque después que no la vean en pantalla grande 6 al 9 en Caguas realmente no es porque no querramos ni nada sino que no va a volver seguramente mucho tiempo una pantalla grande y va a haber que verla pues si en un DVD es cuando saquemos los DVD y lo compraremos y lo compraremos pero no es por nada pero deberían por no decir tienen que ir y verla en la pantalla grande pues definitivamente es otra experiencia y de nuevo yo siempre enfatizo no meramente porque cuento una historia de Puerto Rico o es hecha puertorriqueño ¿verdad? de Puerto Rico eso es un elemento pero porque es calidad y porque usted va a aprender incluso hay espacio para diferir sobre las interpretaciones que y las discusiones que hay en torno a ciertos temas y me consta que hay personas que la ven y le pueden interpretar ciertas cosas de una forma y otras de otra y quizás ese es el mismo caso en Filiberto ¿estamos? Freddy Marrero muchas gracias por estar con nosotros ya hemos manifestado el talento no, no gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo porque este podcast me parece que es algo lleno de un espacio que había del tema pues de la palabra independencia que no se usa o hay tabú por eso y entonces pues están haciendo un podcast que está llegando pues tiene difusión hay mucha gente que está escuchándolo así que para mí es un honor estar aquí sobre todo ser parte de estos cineastas que han pasado por acá como Tito y Ricardo espero que espero que sigan invitando gente porque van a tener una pequeña colección de gente que están haciendo cosas así que los felicito y les agradezco así que sigan adelante con su trabajo muchas gracias igual bueno antes de irnos y terminar el programa de hoy queremos darle un saludito este a nuestros nuevos patrocinadores uff cuatro patrocinadores nuevos desde nuestro último programa ya saben que parte de la recompensa es un saludo un shout out un saludo amoroso y amigable desde Radio Independencia y esto el saludo y el abrazo es para Héctor Figueroa gracias Héctor si no estás escuchando que probablemente no estés escuchando seguro Esteban Pérez Rivera y Esteban nos escribió que está nítido que nos escuchaba en desde DC o en Virginia algo así luego se tuvo que ir con la familia Alemania y que todavía no nos escucha ya así que brutal que estemos llegando a todos los rincones Jorge Figueroa ¿quién me suena? el que dice que sabe de fútbol y que dice que sabe se tardó se tardó porque no era patrocinador ya tu compadre está bien pero nada no sé pero ni siquiera me lo dijo no me di cuenta hasta que lo vimos nosotros acá digo yo vi yo creo que más vale lo corrobore me dijo que sí gracias Jorge más vale y Chris Chris Holden Chris Holden así que muchas gracias a todos por su aportación por su patrocinio ya hemos subido distintas fotos videítos y cosas exclusivas para los patrocinadores lo seguiremos haciendo sí esperamos generar más contenido así chulo ya tenemos ya tenemos sobre 13 patrocinadores y el dinerito que viene con eso mensualmente que nos va a ayudar un montón promociones equipos ya tuvimos que pagar anualidades y ciertas cosas por ahí así que está quedando súper bien insten a todo el mundo ¿verdad? y a la gente a sus panas a ustedes que son patrocinadores ya pues díganle a sus panas o familiares que a lo mejor les guste que ustedes creen que les pueda gustar el programa pues que se pueden unir desde un dólar al mes en adelante o lo que ustedes quieran para ayudarnos a crecer este proyecto así es y el último tema antes de irnos oficialmente y acabar este programa el más cool el más cool son los centroamericanos ¿qué está pasando? pues mano ¿qué está pasando? Adriana Díaz ¿ya hablamos de Adriana Díaz en el pasado? yo creo que no pero definitivamente no habíamos hablado de los resultados así que se me ocurrió que podíamos decir primero lo bueno han pasado cuanto una semana y pico dos semanas lo bueno de los centroamericanos hasta ahora y cuando dices bueno bueno para Puerto Rico claro bueno para Puerto Rico me voy con lo bueno lo malo y lo feo ok lo bueno oficial Adriana Díaz está en el top Adriana Díaz es una bestia es una bestia de la naturaleza cuatro medallas de cuatro 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 deportes cuatro medallas de oro gracias Adriana te la debemos y me gusta que lo dijo después de la primera que fue en equipo porque estamos hablando por supuesto de tenis de mesa femenino y entonces ella compitió en cuatro categorías que eran la de equipo todo su equipo ¿verdad? femenino la de mixto que era mixto en términos de género ¿verdad? ella compitió con un breguen afanador su primo también la doble que no era en equipo sino ella con una persona que viene siendo su hermana Melanie y individual y ella dijo después del primer evento la primera de cuatro y se ganó las cuatro que brava oye pero Adriana y la familia Melanie y las hermanas todo el corillo está dando cátedra allí en el tenis de mesa femenino y masculino aunque femenino no llevamos la de oro de acuerdo pero el masculino también representó bastante el masculino le metió bien y el equipo completo femenino ¿verdad? estuvo brutal obviamente Adriana Díaz pues la caballota pero todos y esa familia adultuado mano algo están haciendo bien sí le debemos le debemos a ir a esa familia algo lo otro otro brutal las mujeres ¿verdad? nos siguen cargando deportivamente que está centroamericano yo soy loco con Mónica Puig todo el mundo es loco con Mónica Puig ya ¿verdad? ganó logró su en la categoría de individual obtuvo el oro es su tercer oro consecutivo en los centroamericanos lo cual en Mayagüez en 2010 y en Veracruz obtuvo oro ahora obtiene oro otra vez en las olimpiadas casi nada en las olimpiadas por supuesto tuvo oro y tuvo una plata en Panamericana que hubiera estado que hubiera estado brutal que tuviera los tres eventos oro y algo que llama la atención es que la la plata ella pierde contra una contra una contrincante mexicana creo en Toronto en los panamericanos pero luego esa mexicana pierde y pierde contra una colombiana pues esa colombiana que ganó los panamericanos es la misma tenista a la que ella acaba de vencer hoy cómodamente que nada no es una venganza gotitas del saber este y así que gracias a ella en dobles también con Mónica Matías la otra Mónica obtuvieron hoy la medalla de bronce no es el oro pero una medalla adicional para Puerto Rico que se posiciona en que lugar por ahora la última vez que yo lo verifique estábamos sexto pero no sé como ha variado yo creo que sí más o menos por ahí sí México Cuba nosotros estamos batallando nosotros estamos batallando con República Dominicana incluso Guatemala yo creo que Venezuela está más arriba hasta ahora yo creo que nuestro desempeño habrá que ver cuando termine el torneo si sobrepasamos las 84 medallas pero yo creo y creo que teníamos 15 en el torneo anterior de oro no sé pero ciertamente el desempeño sobre todo en cuanto al oro ha sido muy bueno hasta ahora así que lo malo lo malo bueno el domingo pasado fue el primer evento de Beverly Ramos la mejor fondista que haya dado Puerto Rico jamás y pues lo malo es que por alguna razón yo no la vi que no entiendas dolió devastador porque por alguna razón que no entiendo pues ella arranca adelante y eso obviamente es bueno pero comienza a despegarse de una manera brutal y ella estuvo de los 10.000 metros liderando la carrera pero por una por una o sea distancia absurda entre primera y segunda toda la carrera y estuvo dominando brutalmente pero ¿por qué optar por esa estrategia de despegarse tanto y explotarlo todo? ¿cuándo empezaste a dudarle esa estrategia? bueno es que claro al principio la viste y dijiste contra bueno mira por utilizar un refrán ahí macharrante que uno le ve los huevos y sabe que es macho pero ciertamente ya vimos la carrera y ya sabemos que no resultó la estrategia a pesar de que por poco resulta o sea de todas formas fue lo suficiente poner plata una plata que yo creo que también estableció récord centroamericano pero la mexicana que la terminó venciendo en los últimos 100 metros también venció el récord por más tengo entendido pero el issue es que en este tipo de eventos y yo no soy un experto pero uno tú sabes cuánto da tu cuerpo cuál es el pace el ritmo que un poco se sale de tu comfort zone sabes cuál es tu ritmo que puedes sostener y el punto es que tú pues te puedes separar del pelotón y puedes como estrategia despegarte bastante pero del saque del tiro ella continuó despegándose y vuelta tras vuelta a una distancia brutal que parecía sorprendente decía coño como que difícil de sostener a largo plazo porque era porque iba en pace para romper el récord centroamericano y eso está bien ¿verdad? pero ¿qué sucedió? bueno pues quedando 100 metros mano el cuerpo dio shutdown y apenas terminó la carrera pero la corredora mexicana que evidentemente ¿verdad? tuvo mejor estrategia le pasó por el lado quedando menos de 100 metros hubo hasta como un choque un roce entre hombros y ganó la carrera bien ganada Beverly se mantuvo ¿verdad? para la plata México obtuvo el bronce y Beverly colapsó no sé si hubo como una confusión en un momento porque ella como que se nota que al final pregunta como que ¿cuántas vueltas quedan o algo? y colapsó y quedó no sabíamos si estaba bien ella va a competir en dos eventos más o compito ya dependiendo como hasta el momento ella dice que va a competir y que nos vemos en los 5000 así que ojalá que así sea y ojalá que gane pero nada eso fue lo malo obtuvo una plata no es como dice alguna gente una plata que sabe a oro en mi misma opinión ella es la mejor a mí me encanta ¿y tú crees que y por lo que viste de la carrera piensas que pudo haber ganado ese oro? claro porque con una mejor estrategia y el issue es que a veces la gente yo soy fanático de ella hacer la atleta que yo quería ver y es una mostra eso no le quita ¿verdad? pero un poco uno tiene que celebrar conforme a las expectativas reales que uno pueda tener y yo si llego a un centroamericano gano una medalla pues es el logro de por sí no necesariamente para Berli Ramos igual que yo puedo entender la frustración cuando Coulson u otros de nuestros atletas ¿verdad? dejan ir algo que estaba a su alcance pues yo creo que ellos no tienen que conformarse con menos el resultado de por sí es excelente es una medalla de plata en los 10.000 metros pero dado que estaba ¿verdad? absurdamente a su alcance yo puedo entender porque ella no uno como fanático ¿verdad? pueda entender esa frustración y ¿verdad? no tenga que estar ahí celebrando brutalmente pero nada que sirva para una próxima vez pero y no la estrategia y nosotros le agradecemos como fanático de la inco y la pasión que le metió porque yo vi un video de su ¿verdad? de la respuesta y como se notaba dolida pero ella es una caballota y es nuestra fondista más condecorada y ha ganado oro en centroamericanos anteriores y ha puesto el nombre de Puerto Rico bien en alta así que nada para adelante y lo feo el revolú que pasó con Quique Figueroa este en el velero si en vela hubo un algo extraño ahí pero el consenso parece ser que le robaron un oro que no parece lloriqueo sino que Venezuela creo que es que Venezuela pone una querella en cuanto a se divide como que en regata y puso una querella aparentemente hubo una violación hubo algo una violación de parte de nosotros y eso yo creo que no está en disputa pero el propio Venezuela después dice no no fue en la regata 6 fue en la 7 algo por el estilo y aparentemente si lo hubo el hecho es que si digamos si la falla hubiera sido en esa regata versus la 6 no nos hubiera costado el oro y por alguna razón y yo no necesariamente no le tengo por qué necesariamente echar la culpa a Venezuela sino a los jueces o sea que es lo que pasa porque todo el mundo parece y una vez se dieron cuenta del error porque no lo reactivaron y claro Puerto Rico está apelando eso y ya veremos que sucede pero el chiste es que no parece ser algo sujeto a mucha interpretación y verdad que me corrijan los que saben más pero parece ser algo que si tú lo aceptas verdad y parece que si lo aceptó la propia delegación que puso la querella al principio pues entonces no tiene sentido y no solo que le quitas un oro que le quitas un oro a Kike Figueroa que es el máster del viento ¿entiendes? es el que ha dominado ese evento a diestra y siniestra por un montón de tiempo así que eso es lo feo pero para antes los centroamericanos continúan y ha estado ha estado nítido aunque la transmisión para mí no ha sido la mejor del mundo ah ganamos oro tres para tres de balocesto sí bueno eso es como un evento hecho para los boricuas verdad uno se lo imagina lo queremos en las olimpiadas a lo mejor nos trae otra medalla ojalá le ganamos a los gringos fácil no sé si fácil pero pero este sí que lo dominamos creo que salvo a la final estábamos dándole pela a todo el mundo en el tres para tres así juega el equipo nacional de Puerto Rico normalmente como de plan guerrilla ya veremos bueno vamos a ver eso empieza hoy eso empieza así que digo hoy hoy el día que estamos grabando hoy el día que estamos grabando así que nada eso es todo por hoy verdad o tenemos algo más no no estamos estamos por hoy pero nítido mi gente muchas gracias por escucharnos eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa agradecemos nuevamente a Freddy Marrero por estar con nosotros recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima y síganos en nuestras redes sociales 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 y síganos en nuestras redes sociales